Un revólver en mi mano Una bala para disparar Por tu humildad Guardo mi rompecabezas Y solo una pieza para encajar Tanta crueldad Cuando duermes, cuando sufres Cuando lloras siempre es por mí No me ríes y disfrutas Tu sonrisa siempre está lejos De aquí, como un pájaro en el cielo De aquí, como ave que alza el vuelo Me pregunto si esta vez Aparejo entre tus sueños Si no déjame correr Incapaz de resolver Los problemas del ayer Buscaremos la razón Preguntándonos por qué Estoy harto de robar Y quedan en el mismo error Otra pie Y quedan en el mismo error Y quedan en el mismo error A una frase para terminar Un momento final Un viaje sin retorno Un billete para no volver nunca Cuando duermes, cuando sufres Cuando lloras siempre es por mí Cuando ríes y disfrutas Tu sonrisa siempre está lejos Lejos de aquí, como un pájaro en el cielo Como un pájaro en el mismo error Como un pájaro en el mismo error Y quedan en el mismo error Incapaz de resolver Los problemas del ayer Buscaremos la razón Preguntándonos por qué Estoy harto de robar Y quedan en el mismo error Otra pie Y yo jamás olvidaré Los momentos que pasé Ocultando mi opinión Descubiéndola después Te prometo que esta vez No te lloraré como alguien No te lloras siempre está lejos No te lloraré como alguien 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 No te llora kes Y yo jamás olvidaré los momentos que pasé Ocultando mi opinión, descubriéndola después Te prometo que esta vez no te lloraré como ayer Y yo jamás olvidaré Y yo jamás olvidaré Y yo jamás olvidaré